Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz Navidad! Supongo que muchos de vosotros estáis ya desconectados de los mercados y lo hacéis bien. Yo no puedo dejar de seguir el pánico que está teniendo esta caída tan grande que está teniendo el índice mini SEPI 500 estos días. El índice ha bajado desde el máximo histórico, el máximo del año, que es lo mismo, un 20% en tan solo una semana y yo no puedo dejar de seguir esa situación y me gustaría en este vídeo comentar con vosotros un par de ideas y un par de escenarios que yo estoy contemplando para esta semana o para el arranque del año 2019. También comentaros que en el inicio de 2019 tengo pendiente un viaje que me gustaría compartir con vosotros, así que os recomiendo suscribiros al canal ahora mismo y mirar este vídeo hasta el final. ¡Vamos allá! Entre los suscriptores de nuestro canal hay operadores que hacen el trading a corto plazo, también hay traders que operan utilizando estrategias de swing trading, incluso hay operadores que tienen horizonte de inversión 3, 5 y 10 años. Este dato de hecho me ha sorprendido bastante. Lo descubrí por casualidad cuando subí hace unas semanas un vídeo donde yo visitaba una conferencia de Value Investing y este vídeo recibió muchos comentarios y para mí fue una sorpresa muy agradable de que nuestro canal despierta interés no solamente de los operadores a corto plazo sino también tenemos a seguidores o entre los seguidores que hacen scalping. En scalping también hay personas que están interesados en invertir más a largo plazo porque básicamente es lo que hago yo, compaginar trading con el order flow a corto plazo con llevar una cartera más a largo plazo. A lo mejor en 2019 prepararé más contenido acerca de ese tipo de inversiones porque veo que vosotros tenéis interés y queréis saber más sobre el tema. Bueno, volviendo al pánico que estamos teniendo en el Mini SP500 en diciembre de 2018. Hay que entender una cuestión importante que dependiendo del perfil que tiene cada operador o inversor hay que aplicar una o seguir pautas distintas porque claro no es lo mismo aprovechar de una tendencia a corto plazo que tener horizonte de inversión 5 o 10 años. Es más, al día de hoy hay varios operadores e inversores que nunca en su vida han vivido una gran caída de la bolsa porque la última caída fue hace 10 años en 2008 y 2009. Yo, por suerte o por desgracia, ya estaba operando, ya estaba activo, no estaba ya al día con la situación que ha sufrido, que ha pasado el índice MSP500 y al día de hoy tenemos una caída de 20% desde del máximo del año o el all time high, el máximo histórico del índice de estados, el índice brosátil de estados unidos. Una vez dicho esto, vamos a comentar las posibles tácticas que podemos tomar sobre todo para operar a corto plazo. Tras una caída brutal, casi en vertical, de la semana pasada, no veo mucho sentido comprar desde los niveles actuales intentando coger el cuchillo que se está cayendo. Sería demasiado arriesgado, en mi modo de esta opinión, incluso para corto plazo. Muchos podríais pensar que, oye, ha bajado tanto, entonces ahora tiene que corregir, ¿no? Pero obviamente esto no funciona, no es tan sencillo como simplemente comprar porque ha caído mucho. Esta lógica a la larga no funciona. Lo que yo veo analizando esta caída a través de perfil de volumen es que el POC de esta bajada está centrado aquí. ¿Vale? Si hubiésemos puesto aquí el perfil de volumen, que el perfil de volumen tiene esa distribución. ¿Vale? El POC está aquí. Y de momento, por si queréis analizar esa acumulación de volumen como por fases, estamos viviendo una fase de distribución. ¿Vale? Aquí acumularon el volumen, y se lo están distribuyendo ahora mismo. ¿Dónde va a parar el precio? No lo sabe nadie. Entonces, vuelvo a repetir, comprar desde los precios actuales, yo no le veo mucha lógica. Lo que haría, de lo que estaré pendiente yo en las próximas semanas, porque para esta semana ya he terminado mi operativa, me falta por analizar el resultado del año, es lo que voy a hacer esta semana para cerrar el año y sacar conclusiones, ver el rendimiento, etcétera. Y para la primera o la segunda semana de enero, lo que estaré buscando es la siguiente señal. En cuanto el volumen acumulado aquí salte en el nivel superior, es decir, en cuanto el POC, en cuanto veré una nueva acumulación de volumen, ¿vale? Aquí el precio primero tiene que consolidarse, solo después empezaré a valorar posible entrada, posibles largos. Todo esto lo hablamos en perspectiva muy cercana, ¿vale? Hablando de M5 en términos de scalping. De momento veo que hay una fuerte presión vendedora y por tanto no tiene, no veo sentido comprar actualmente, ¿de acuerdo? En cuanto veré que el volumen se empieza a acumular en la parte inferior, entonces a partir de este momento sería posible, en mi modesta opinión, vuelvo a repetir, buscar entradas en largo según vuestra estrategia. Si es el order flow, si es el VSA, market o volume profile, cruce de media móviles. Digamos que esto sería la perspectiva más cercana. Supongo que habéis leído detalladamente el artículo que está publicado, es uno de los artículos más leídos del blog de Armaga FX, que se llama Teoría de la subasta. Es una lectura muy buena, os recomiendo visitar ahora mismo el blog y leerla. Y quiero que entendáis el siguiente concepto, que el precio nunca se gira porque sí. Siempre el volumen adelanta este giro de mercado, ¿vale? La estructura actual, si analizaríamos esa estructura a través de volumen, es la siguiente. Un impulso bajista, luego acumulación de volumen, aquí. Este volumen acumulado se expulsa otra vez, induciendo una nueva caída en el precio. Entonces, el precio se parará sólo en cuanto se encuentre con otra acumulación de volumen. Esto puede ser una parada de precio. En cuanto se acumula el volumen, va a haber dos oportunidades. O bien, seguir con la tendencia bajista. Este volumen acumulado se expulsará. O, a continuación, veremos una corrección. En este caso sería una corrección alcista. Pues bien, antes de que llegue este aumento, no tiene ningún sentido tirar la moneda cara a cruz y intentar coger el cuchillo que se calla, ¿de acuerdo? Primero, tenemos que ver acumulación de volumen y luego buscar señales que nos darían pie a tomar una u otra decisión. Este planteamiento se repite una y otra vez en cualquier mercado, sea Mini SP500, DAX o cualquier otro activo. Siempre acumulación de volumen y luego este volumen produce o induce un movimiento en el precio. Entonces, primero ver aquí acumulación de volumen y luego buscar señales de compra o venta según vuestro sistema. Ya sabéis que en Armaga FX y en mi estrategia personal, yo, para identificar el punto de entrada, uso la herramienta Order Flow. No obstante, si en vuestra operativa utilizáis otro tipo de herramientas, seguir instrucciones o indicaciones de vuestra estrategia. En el caso de inversores más a largo plazo, la táctica es más sencilla. Comprar a los pesimistas, ¿no? Si vuestro horizonte de inversión es 5 o 10 años, aunque hay muchos índices que en 2019, en 2008 va a haber una recesión en Estados Unidos, y yo lo que haría, lo que voy a hacer personalmente, en ningún caso es una recomendación, es rebalancear la cartera aprovechando las rebajas de Navidad. Una buena táctica podría ser, en vez de mirar compañías que podrían tener en 2019, en 2020, un buen rendimiento en términos de... que suba el valor de la compañía, podéis buscar compañías que también pagan dividendos, ¿vale? Porque si va a haber una recesión en los próximos 2 o 3 años, y el índice estará parado, que por lo menos, para poder cobrar esos dividendos, mientras que el índice, pues, estará sin demostrar grandes... grandes movimientos al alza, ¿ok? Así que, resumiendo un poco, ¿no? ¿Cómo actuar en el pánico? Si sois operadores, si sois traders a corto plazo, primero, esperar hasta ver una acumulación de volumen, y luego buscar señales de entrada según vuestra estrategia, ¿vale? Si, en el caso de invertir a largo plazo, reajustar los valores, y también dando preferencia a las compañías que a lo mejor pagan dividendos, sabiendo que, por razones de subida de los tipos de interés y otros factores, puede haber una recesión en los próximos 2 años. O sea, vuelvo a insistir que cualquier pánico, cualquier caída en la bolsa, si vuestro horizonte es 5 o 10 años, es como ir de rebajas en una tienda, y yo creo que es un buen momento para comprar. Para terminar este vídeo, me gustaría preguntaros qué tipo de estrategias, ¿no? O qué tipo de inversiones hacéis en vuestra operativa. Es decir, si sois scalpers, hacéis operaciones intradía, o os dedicáis a hacer swing trading, o invertir a largo plazo. Antes de despedirme, desearos feliz Navidad, feliz entrada en el 2019, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!